¿Qué es la ingeniería industrial? Conocimiento de miel tengo, pero específicamente de polen. Por favor, no me preguntéis, porque me vais a dejar en evidencia. Entonces, os voy a presentar un poco quién somos y cómo surgió la idea, que es algo que todo el mundo nos pregunta. Luego también os explicaré un poco la necesidad que nosotros vemos en el sector de este producto, el porqué de Honey Yayay y cómo creemos que podemos ayudar al sector, a los distintos actores que hay dentro del mercado de la miel. Os presentaré un poco el producto, las funcionalidades y la precisión que tiene el sistema. Luego os explicaré un poco de qué tenemos en mente y cuáles serían los siguientes desarrollos que queremos hacer y cómo es la siguiente versión. Luego os hablaré sobre lo quiero comprar, ¿cómo lo hago? Puedo subvencionarlo, que esto yo creo que será interesante si hay aquí alguna asociación, algún apicultor con muchas colmenas o alguna cooperativa. Y luego os dejaré un espacio para que me podáis preguntar dudas que tengáis. Bien, nosotros somos una startup, habréis escuchado startup, la palabra de las empresas jóvenes que se dedican a sistemas de innovación tecnológica. Nosotros somos muy poquitos. Aquí somos ocho en la imagen, pero somos siete ahora. Y nosotros empezamos haciendo una máquina de tratamiento de miel con ultrasonidos de potencia. Queríamos tratar miel evitando calentarla, para que no perdiera ningún tipo de propiedad ni ningún tipo de enzima, para que no subiera el HMF, en fin, para tratarla de forma respetuosa. Y cuando lo hacíamos, que es esta máquina de aquí, nos importaba mucho que la miel no cristalizara. Entonces, con un microscopio empezamos a mirar cuál era el nivel de cristales que tenía esa muestra. A día de hoy los envasadores lo hacen a ojímetro, pero a ojímetro tú no puedes saber si esa miel tiene cristales o no. Tampoco puedes ver bien las burbujas de aire. Entonces, bueno, empezamos a desarrollar una aplicación para nosotros, para poder medir si realmente esa miel estaba líquida o no y compararla con una miel pasteurizada. Cuando íbamos hablando con lo que era cooperativas, envasadores, apicultores, asociaciones, todo el mundo nos preguntaba, oye, pero ¿esta máquina, los ultrasonidos, qué son? ¿Y el polen me lo va a romper? Bueno, claro, nosotros somos ingenieros, repito. Entonces, cuando nos preguntaban lo del polen era algo que nos sorprendía mucho, ¿no? ¿Qué pasa con el polen? ¿Por qué todo el mundo está tan preocupado con el polen? Entonces, bueno, nos explicaron que a día de hoy todo lo que es la parte de etiquetado, de medida de pureza, medida de calidad, conocer dónde van tus abejas, un tema de reglamentación también del mapa, nos explicaron que era muy importante que el polen se pudiera reconocer, también por un tema de saber el origen geográfico de tu miel. Y, bueno, poco a poco fuimos entrando en el mundo del polen. Ya os avanzo que la máquina no agrede de ninguna manera al polen, el polen se mantiene intacto. Pero empezamos a entender un poco la necesidad del mercado, ¿no? Que a día de hoy el análisis cualitativo de la miel se compone, digamos, de tres medidas principales. Una serían las medidas físico-químicas, digamos que en este caso sería color, sería conductividad, viscosidad, caracterizar lo que es la miel de una forma física y química con medidas básicas de laboratorio. Luego, el órgano eléptico, el sensorial. Yo, aunque vendo microscopios, os digo que el sensorial es el más importante. Sin un órgano eléptico bien hecho, de nada te sirve un polínico. Y al sensorial no podemos llegar, ojalá algún día con una nariz electrónica podamos, pero a día de hoy el sensorial para mí es el más importante. Y luego el melisopalinólogo. Luego hay otros, hay otros marcadores como volátiles, pero bueno, eso ya son palabras mayores. Y se hacen en estudios más concretos para mirar, pues, en algunos casos mirar pesticidas, mirar antibióticos. Ahí tampoco llegamos. Para eso hace falta un laboratorio y un equipamiento caro y especializado. Pero el melisopalinológico, en este caso, creímos, y basados en la experiencia de ingeniería que teníamos, que realmente es algo donde podíamos llegar, que podíamos ayudar al sector a trabajar en este campo. Para los que no sepáis, la melisopalinología es el estudio del polen contenido dentro de la miel, en el sedimento. Si tú coges una gota de miel y la pones al microscopio, no vas a ver polen. Pero de una forma muy sencilla, diluyendo esa miel en agua caliente, centrifugando en una centrífuga básica, china, barata, y muy rápidamente, y de una forma muy sencilla, puedes sacar un sedimento y ese sedimento, si lo miras al microscopio, te vas a dar cuenta que te va a demostrar de una forma... Aquí son muy bonitos porque están tintados. Nosotros no tintamos. Si tintas, tardas más y tienes que saber preparar la tintura. Entonces, es un paso que nosotros hemos evitado. Porque quedan muy monos, pero da mucho trabajo. Entonces, en este caso podéis ver distintos tipos de polen que podéis encontrar en vuestras mieles. Pues, por ejemplo, un romero, una lavanda, un tomillo... Nosotros en España, a día de hoy, tenemos unas 77 especies entrenadas. Y aún nos quedan. Hay trabajo por hacer. Pero bueno, veis que muchos de ellos tienen formas características. Cuando ves un girasol, hasta yo os he diferenciado de un girasol. Hay algunos que son muy característicos. Pero bueno, claro, luego pones un girasol y pones un cardo, y a lo mejor ya no es tan sencillo. Entonces, bueno, nosotros sabemos la dificultad que hay detrás de saber hacer un estudio palinológico bien hecho. La persona que trabaja en nuestra empresa ha hecho un doctorado en melisopalinología. Ha estado cinco años estudiando polen en mieles. Entonces, sabemos muy bien de lo que hablamos cuando decimos que es difícil. Claro, ¿qué pasa? Pues que en el sector a día de hoy, en el momento que tú tienes, pues mira, 400 tipos de especies polínicas que te puedes encontrar en mieles europeas. Europeas. No estoy hablando ya ni de Asia, ni de Sudamérica, ni de países africanos. Estoy hablando solo de Europa. Claro, ¿en ese momento qué pasa? Necesitas un experto entrenado, con mucha experiencia. No todo el mundo se puede costear tener una persona con este conocimiento. Aparte que tampoco lo hay. O sea, nosotros encontrar a Pau, que es nuestro doctor en melisopalinología, pues nos costó bastante, porque ¿quién sabe de hacer un estudio polínico? Pues o ya están contratados en un laboratorio, o a lo mejor es autónomo y hace los análisis solo, o a lo mejor está en la universidad y entonces en la universidad le gusta la investigación y no quiere dedicarse a otra cosa. Entonces, bueno, cuesta mucho encontrar personas que sepan hacer esto. Y no es un trabajo sencillo y rápido. Es un trabajo complicado, cansado. Cuando he hablado yo con expertos de laboratorio que se han tirado dos días enteros solo haciendo polínicos en campaña, pues me han dicho que realmente cansa mucho. Tienes que estar una hora mirando por un microscopio, contando, pensando, concentrado, diferenciando a veces especies que hasta tú tienes dudas. Entonces, no es un trabajo agradable tampoco para el técnico. Una persona ocho horas al día haciendo polínicos, pues yo he hablado con los técnicos de Apisol y a mí las chicas me han dicho que salen de ahí, que se quieren tomar diez cervezas seguidas. Entonces, bueno, no es un trabajo agradable ni sencillo. Entonces, bueno, cuando tú eres una asociación, un apicultor, un envasador y mandas tu miel al laboratorio a hacer este análisis, evidentemente tiene un coste. Te costará, pues cuando doy un análisis muy sencillo, muy simple y muy rápido, pues a lo mejor te cuesta veinte euros. Si pides un análisis más elaborado o vas a un laboratorio quizá más especializado internacional, pues puede ser que pagues entre veinte, ochenta euros, intertake, que en algún caso te pide cien, si lo quieres muy rápido. Y te van a tardar porque tienen cola, porque hay muy poquitos, porque es muy difícil, porque están saturados y te van a tardar entre una y dos semanas o más en darte los resultados. ¿Qué pasa? Que si tú estás haciendo compra-venta de miel o quieres saber qué miel tienes o quieres hacer un mezclado o quieres ir a exportar, pues a lo mejor no puedes esperar dos semanas. Y luego hay un problema de variabilidad. A nosotros nos ha pasado, y ahora os lo enseño en la siguiente diapositiva, que tú al final cuando mandas una miel a un laboratorio, sabes que el laboratorio está acreditado, pero tú no sabes quién va a hacer ese análisis, no sabes si lo va a hacer el experto o lo va a hacer el becario que está aprendiendo. Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros es que la misma miel, mandada a diversos laboratorios, tiene una variabilidad muy alta. Muy alta quiere decir, muy alta. Lo veis muy pequeñito. Vosotros lo estáis viendo muy pequeñito, pero os lo puedo decir. Un azahar aquí, mandado a Intertech, a QSI o a Pinevada, pues el mismo azahar en Intertech nos dijeron treinta. La UPV y en QSI lo clavaron en 16-18. A Pinevada nos dijo un 8. Luego, una muestra de acacia, mandada a QSI un 42. UPV y a Intertech 26 y 28. A Pinevada un 14. Un cilantro, 31 QSI, 29 UPV, 26 Intertech, 9 a Pinevada. Tomillo, 47 QSI, 45 Intertech, 37 UPV, 22 a Pinevada. ¿Qué haces? Tú eres un apicultor. ¿Dónde lo mando? ¿Está acreditado o no está acreditado? ¿Qué hago? Pues es una variabilidad muy grande. Y hay muchas veces, por ejemplo, que cuando lo mandas a Intertech o a QSI, pues hemos hablado con muchos apicultores y cooperativas de la zona del norte que dicen, es que me dicen que mi miel no es española. Y mi miel ya te lo digo yo que es española, pero QSI me dice que no, que es de Francia. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo luchas? Entonces, bueno, de ahí vino un poco la necesidad de desarrollar algo que tú como cooperativa, como asociación, como apicultor profesional, como envasador, con esas necesidades puedas tener en tu casa, en tu laboratorio, y sin tener ni idea ni de pólenes ni de laboratorio, o sea, muy rápido y de una forma muy sencilla, puedas realizar según qué análisis que a día de hoy se pueden automatizar. Entonces, eso no quiere decir que se pueda prescindir de un laboratorio para nada. O sea, el laboratorio tiene un conocimiento sectorial y un conocimiento técnico de la materia prima que un robot nunca te va a dar, pero hay analíticas que realmente es una pena tener un humano haciendo cuando el humano te tiene que dar valor en otras cosas y poder tener las medidas en tiempo real. Entonces, nosotros lo que hicimos es coger un microscopio chino, porque es chino, a mí no me avergüenza decirlo, para que pueda ser barato, y una cámara digital. Nosotros tenemos un proveedor que nos da el microscopio básico, el más barato que encontramos, y la cámara digital. Y nosotros lo que hemos hecho es automatizarlo. No sé si va al puntero. Esta parte de aquí es la que nosotros hemos hecho. El que tenemos en el expositor no tiene pantalla táctil. Va acoplado al ordenador, pero la versión que vamos a comercializar ya no necesita ordenador. Tiene pantalla táctil y lo puedes hacer todo ahí directamente. Entonces, hemos automatizado, si os acercáis a nuestro X-TAN, podréis ver que el microscopio va solo. Es magia. Tú pones ahí el porta con el sedimento, apretas un botón, y automáticamente el microscopio empieza a funcionar. Alrededor de, entre 20 minutos y dos horas, dependiendo de qué tipo de miel tienes, luego os explico por qué hay esa variabilidad de tiempos, tienes un resultado. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos tomando imágenes, hacemos un barrido del portaobjetos, en X e Y, o sea, hacemos todo el barrido, imaginaros el área, pues barremos en X e Y y también enfocamos, porque el polen es tridimensional. ¿Qué es tridimensional? ¿Qué significa? Que dentro de lo que es el portaobjetos y el cubreobjetos, ahí hay una cantidad de material. Entonces, tienes que enfocar, no es todo plano. Entonces, bueno, tienes que encontrar en qué momento está enfocado para encontrar qué polen es. Eso lo hace un técnico de laboratorio, o un robot en este caso. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, hemos creado una base de datos muy grande, pues creo que llevamos unas 400 o 450 mieles con unas 160.000 imágenes tomadas y Pau, nuestro dios Pau, las ha etiquetado. Ha volcado todo su conocimiento de cinco años de doctorado, lo ha volcado ahí. Entonces, hemos entrenado un sistema de inteligencia artificial, se le llaman redes neuronales. Lo que hacen es aprender. ¿Cómo aprende un niño? Tú a un niño pequeño le vas enseñando lo que es un coche. El niño va viendo coches, 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 coches. Al final el niño sabe lo que es un coche, porque ha visto muchos. Entonces, da igual que sea rojo, que sea azul, que tenga tres ruedas, que tenga una, el niño te va a decir que es un coche. Esto es lo mismo. A base de enseñarle muchas imágenes al sistema y decirle lo que es, el sistema ha aprendido cómo es cada tipo polínico, lo que os he enseñado antes, en todas sus distintas posiciones. Porque no me acuerdo la primera vez que hablamos de esto con Tomás, un chico que trabajaba en Ayora, él nos decía, el polen es difícil de diferenciar, porque Tomás no es lo mismo Tomás de cara que Tomás de culo. Claro, un grano polínico tiene muchísimas posiciones y el sistema las tiene que poder reconocer en todas, no solo así, sino así, 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 así. Entonces, nosotros para eucaliptus, solo para reconocer el eucaliptus, que si lo ves mono, es así triangular y es muy fácil de reconocer, cualquiera podría, pero tenemos 15.000 imágenes para identificar todos los tipos de eucaliptus que te puedes encontrar y en todas sus posiciones y en todos sus colores y variabilidades. Entonces, es muy importante tener un buen software, una buena base de datos detrás. Entonces, la preparación de muestras es muy sencilla, es diluir miel en agua caliente, agua a 40 grados, no subir mucho la temperatura para no poder dañar el polen, mezclar bien, centrifugar, en la centrifuga china maravillosa que va incluida en el precio porque nos cuesta dos duretes y luego, en 10 minutos, sacas un sedimento. Ese sedimento con una pipeta, lo pones en un portaobjetos, pones dos gotitas y lo pones en el microscopio. Apretas un botón en la aplicación que nos... Bueno, seleccionas qué tipo de análisis quieres hacer porque ya veréis ahora que no hacemos solo polínico, que hacemos otras cosas. Seleccionas qué análisis quieres hacer, apretas un botón y entre 20 minutos y dos horas te llegan los resultados a tu e-mail. Te llega un PDF con tus resultados. Aparte, también puedes entrar a la plataforma y descargártelo siempre. O sea, nosotros siempre guardamos histórico de todas las análisis que se han hecho. Es muy fácil. De verdad que un niño de 10 años lo podría usar. Requiere esperar 10 minutos por la centrifugación y un poco de paciencia en diluir. Siempre decimos que es muy importante diluir bien porque si quedan muchos cristales y la miel está un poco cristalizada y no se diluye bien, al final parece que no, pero al microscopio cuando ve muchos cristales se pierde. Confunde cristales a veces con partículas de, pues a lo mejor, con algún tipo de polen específico o algo así. Entonces, es importante dos minutos, tres minutos, con cariño, disolver bien la miel. Aquí podéis ver, lo veis muy mal porque la pantalla es muy pequeña, pero ahí podéis ver cómo está enfocando el sistema. Veréis que va cambiando el polen y que va cogiendo distintos planos focales. Pues si veis, por ejemplo, este de aquí, veis que hay un plano focal en que sí que se ve bien lo que son las diferenciaciones de las distintas zonas y en otros planos focales no. Eso es lo que nosotros hemos entrenado, a clasificar y diferenciar. En este caso hay eucaliptus y luego veréis que hay una categoría que es contable y no contable. Cuando tú haces un análisis polínico, tienes que diferenciar la especie polínica de interés. Si tú, por ejemplo, tienes una miel de eucaliptus y quieres etiquetar como eucaliptus, tendrás que saber qué concentración tienes de eucaliptus. Pero es una distribución relativa al resto de pólenes. Entonces, no tienes que reconocer solo eucaliptus, tienes que reconocer toda la familia, al primo, al tío, a la abuela y al abuelo, porque si no, no cuentas bien. Vale, tienes que contar lo que es la nectarífera y la polinífera. Entonces, ahí están todas las clasificaciones. Nosotros cumplimos la norma. Entonces, el sistema no acaba hasta que ha llegado a 500 granos de polen, hasta que has contado 400 nectaríferos y un mínimo de 100 campos. Por eso, a veces tarda más y a veces tarda menos. Y también podemos detectar levaduras y en breve almidón. En nuestro equipo tenemos dos personas que se encargan de la parte de inteligencia artificial y a Pau, que es quien nos entrena el sistema, quien vuelca su conocimiento polinológico. Trabajamos con centros tecnológicos para ayudarnos con las partes a las que nosotros no llegamos. Dos centros vascos y dos catalanes. Nos han ayudado en algunas cosas concretas. ¿Qué ventajas tiene el sistema? Pues es sencillo. Lo puedes preparar en 15, 16 minutos. Es rápido. En una hora tienes la medida en lugar de esperar dos semanas. Es preciso. Tenemos muy poca variabilidad de medida. La misma muestra medida varias veces solo varía entre un 2 y un 6%, no entre el 10 y el 40 que estamos viendo en laboratorios. Lo vamos mejorando cada día. Cada día incrementamos el dataset y somos baratos. Nosotros cobramos 10 euros por cada test que es lo que te vale mandar un análisis a un laboratorio en lugar de 20, 80 según el laboratorio con el que trabajéis. ¿Qué ofrecemos también? Nuestro sistema, aparte de medir polínico, te ofrece una medida de cristalización, sobre todo muy importante para envasadores o cooperativas que quieran vender a retail porque te piden que tengas un mínimo de seis meses el producto en el lineal líquido. Entonces, siempre es mejor mirarlo con microscopio para estar seguro. Hacemos el conteo de levaduras vivas y muertas. Aquí podéis ver lo que medimos, hacemos, este es un polínico nuestro, conteo de levaduras, detección de almidón en breve. Luego ponemos dos polenes objetivos, pues por ejemplo, yo quiero mirar tomillo y romero, te decimos la concentración y ahora estamos poniendo la presencia, que tengáis un espectro detallado de lo que es polen minoritario, pues clasificado, lo que es menor de 45 y demás. Aquí os damos todo el espectro. Nosotros no hacemos una medida de valor, no os vamos a decir si podéis etiquetar la miel como una cosa o como otra, porque no podemos hacer el órgano eléptico. Entonces, nosotros os podemos dar una nota basado, además, en algunas referencias o incluso en la guía de Pajuelo, cuál es el mínimo de concentración de polen que esa miel debería tener. Pero no somos un laboratorio acreditado, no os podemos decir si podéis etiquetarlo como tal. Os damos los valores para que conozcáis lo que tenéis. Estas son las mieles monoflorales que tenemos entrenadas a día de hoy. Os podemos pasar la lista sin problemas. Podéis mirarlo en la web también. Tenemos pues madroño, colza, caluna, castaño, algarrobo, albahaca, cilantro, chipamieles, eucalipto, girasol, lavanda, manzano, aguacate, todo lo que podáis creer. Luego también tenemos lo que he dicho antes, las poliníferas. Y luego también tenemos elementos de mielada. No te dice lo que es, no te diferencia, pero sí que te discrimina entre si son elementos de mielada o polenes. ¿Qué precisiones tiene el sistema? Pues para cada tipo de polen, lo que os he dicho, un girasol, lo diferencio hasta yo. Un citros, pues a lo mejor es más complicado. ¿Vale? Diferenciar a lo mejor pues entre citrus o kercus, pues para alumnos aventajados. Entonces, bueno, tenemos distintas precisiones para distintos polenes. Aquí podéis ver la validación que nos ha hecho la Universidad Politécnica de Valencia. Hemos trabajado con ellos para que ellos nos digan, nos comparen con otros laboratorios. Entonces, aquí podéis ver, un pequeñito, pero podéis ver en la misma muestra mandada a UPV, a QSI, a la miel, que son ellos mismos, UPV, y medido por Joneyeyay, qué valores tiene. Este estudio lo ha hecho la Universidad de Politécnica de Valencia. Nosotros no hemos tenido nada que ver, no hemos tocado nada. Les hemos mandado el robot, les hemos pagado un dinero importante y ellos lo han hecho. Les hemos contratado el estudio como universidad. Entonces, podéis ver qué precisión y qué variabilidad tiene nuestro sistema. Si me lo pedís, os mando el informe. O sea, nuestra intención es que todo el mundo lo pueda ver. Ya os avanzo. En la banda, creo que la banda tenemos una precisión un poco más baja. Eucalipto es muy buena, tilo muy buena, girasol muy buena. Os lo puedo mandar. Otra funcionalidad, color. Para medir mielatos tenéis color y conductividad. Entonces, lo podéis medir con el sistema, os da el mismo valor que el de Hanna, os dice el valor PFUN y os clasifica, ¿vale? En la típica clasificación para mieles. Aquí sí que os dice si cumplís o no con teóricamente lo que deberíais cumplir. Os dice el valor en PFUN, os categoriza el color y abajo os dice en una nota ese tipo de miel, ¿en qué rango se debería encontrar? Se debería encontrar. Ahí ya vuestra decisión. Materiales, los típicos de un análisis polícnico, centrífuga, báscula, el robot, tiene que ser el nuestro, no vale cualquier microscopio porque tiene que estar automatizado. Nosotros necesitamos que la medida esté automatizada para que todo nos llegue a la nube. La instalación es muy sencilla, te bajas un ejecutable de internet, lo instalas y automáticamente puedes empezar a utilizarlo. Muy sencillito. Os lo hacemos nosotros en remoto y si hay problemas vamos a ayudaros. La plataforma en la que cuando compráis el sistema podéis entrar y ahí os podéis descargar todos los análisis, siempre tenéis un histórico, tutoriales, vídeos muy sencillitos, muy sencillitos, paso por paso para saber hacerlo todo y información sobre lo siguiente que queremos hacer, la detección de almidón y el cargador automático para cooperativas que hacen 30 análisis al día, cargador automático, las meto ahí y las saco. Y lo último, cómo pedir subvención. A día de hoy dentro de la intervención sectorial apícola en la línea Teres 3 hay una subvención específica para comprar equipos, kits y material para análisis de miel y productos apícolas. Ahí lo podéis meter si tenéis creo que más de 150 colmenas, tenéis que mirar en vuestra comunidad autónoma cuándo van a salir las ayudas, cuánto subvencionan para este tipo de compra y en la subvención os entraría. Poco más, no sé si he dejado mucho tiempo para ruegos y preguntas pero si tenéis cualquier duda o me la hacéis ahora o tenemos expositor, podéis pasar por el expositor, os enseñamos cómo va el sistema y si nos dejáis miel os hacemos un análisis. Mira, solo un comentario. A ver, la distribución de salvatores tan enorme que tenéis entre los cuatro laboratorios que habéis visto, eso me parece súper raro. Lo hizo UPV, no nosotros, o sea, ese estudio lo hizo UPV, lo hizo el equipo de la miel. Vale, yo no sé si UPV entra en los estudios de acreditación y en… Están acreditados, sí. UPV está acreditada en polen? Sí. Mi primera noticia. sí, desde hace cuatro meses. Mi primera noticia, vale. Pero los demás estamos metiéndonos en ensayos interlaboratorios a nivel internacional y esas discriminaciones no existen. Si tuviéramos esas discriminaciones te puedo asegurar que los cinco laboratorios que sé que estamos actuando en esos ensayos interlaboratorios de España estaríamos un poco decepcionados. Os lo puedo mandar, es público el informe, o sea, lo puedo mandar sin ningún problema y no lo hicimos nosotros. Se lo pagamos a UPV, al equipo de Marisol y Isabel Escriche. Sí, las conozco perfectamente. Y se encargaron ellas de hacer el estudio. Ellos hicieron una… O sea, lo que sí que hemos visto, por ejemplo, ¿por qué hay tanta variabilidad con QSI? Porque QSI corrige. QSI corrige mientras que Intertec y Labmiel no corrige, según Polenes, Infra y Sobrerepresentados. Entonces, ¿qué hace QSI? No te lo sé decir. Ni nosotros ni Labmiel. Yo qué sé, por ejemplo, yo he visto análisis palinológico del Serra, el Serra de Cataluña, eminencia en Polínicos y con nosotros difieren Citrus. Por ejemplo, ¿por qué? Probablemente aplica, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, debe aplicar correcciones. Las correcciones no son públicas. Todas las mieles tienen correcciones. Exacto. Porque evidentemente no es lo mismo una superrepresentación en un tipo de miel que en otro tipo de miel. Nosotros quitamos castaño y en algunos casos quitamos equium. Pero, o sea, la variabilidad esa, ya te digo que el estudio no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el equipo de Isabel. No hicimos nosotros ni siquiera la copia de mieles, la copia de mieles era de ellos y no tengo ningún problema en compartir el estudio, ninguno. He puesto ahí los casos más flagrantes, fueron 10 mieles, pues tomillo, lavanda, azahar, acacia, girasol, por ejemplo, eucaliptus, lo clavaron todos los laboratorios por encima de 90. El sobrerepresentado no es un problema, pero el azahar teníamos, pues eso, uno nos decía 7, otro nos decía 40, 38. Pero puedes pedírselo, o sea, no hace falta que pídeselo tú a Marisol y a Isabel, que te lo mandarán. No les hemos puesto ningún, aunque lo pagamos nosotros, porque éramos nosotros los que queríamos ver la variabilidad porque nos interesaba, nunca les hemos impedido compartirlo. Vale. Te felicito porque es una herramienta que desde luego los investigadores y los laboratorios que trabajamos para hacer servicios necesitaríamos porque lo tienen todos los químicos, un montón de equipos y demás y a nosotros nos falta esa parte. O sea, te agradezco mucho que reconozcas que nuestro trabajo es muy fuerte. Una hora, mirando un microscopio, bueno, las chicas de Apisol yo he hablado con ellas y algunas mediciones que salgo llorando en campaña. Vale. Sí, sí, pobres. Muy bien. Muchas gracias. Vale, pues cualquier pregunta os pasáis por el stand. Gracias. Estamos ahí al final. Gracias.